Muy bien, y se viene este tema que hay que comentar en la opinión personal y en toda esa cuestión Y es que básicamente el club del equipo de Cruz Azul estaría pensando ya en otro delanteo Digo, la verdad es que el tema de Santi me parece un tema muy claro Creo que la idea que Cruz Azul da a entender es que están tratando de generar una nueva plantilla O sea, eso es una realidad hoy en el equipo Y lógicamente pues tienen que tratar de alguna u otra manera de estructurar Tienen que tratar de alguna u otra manera de encontrar este buen nivel, de encontrar este buen fútbol Y enhorabuena por Santi, por ahí he escuchado muchas puntos de opinión Y ustedes dejen en los comentarios que piensan de la salida de Santi Jiménez Creen que por ahí haya sido una buena opción, creen que por ahí no Dejen en los comentarios, la verdad es que nos gustaría escucharlo Y de igual manera que puedan dejar su like, que puedan comentar y suscribirse Que en realidad pues nos encanta escucharle en esta parte Entonces, pues bueno La situación hoy ha sido que se show muy muy clara, muy muy concreta El equipo hoy tiene que pensar, tiene que tratar de encontrar de alguna u otra manera Un buen juego en esa parte, un buen nivel Y están tratando de reforzar Digo, ya el tema de Rotondi que ya jugó sus primeros partidos El tema de Iván Morales que por ahí no lo quiere Diego Aguirre Esa es una realidad con el jugador No lo quieren Y lógicamente pues sí que tienen que empezar a pensar Sí que tienen que empezar a pensar en esa zona Ya veremos qué tal Ya veremos por ahí qué modificaciones hay distintas o diferentes Y estaríamos hablando del tema Entonces, junto con ello, pues bueno Cabe recalcar que el equipo está oficializando esta parte El tema de un delantero Ustedes qué piensan, de verdad déjenlo en los comentarios Nos gustaría escucharles Qué es lo que piensan del tema de un nuevo delantero Creen que sea necesario Creen que no Y a quién les gustaría ver Creo que sobre todo es el tema bastante importante Junto con ello, pues bueno Me parece que también se está hablando mucho del tema Del refuerzo de Funes Mori Que la verdad es un tema que ha venido bien La verdad ha venido bien este tema Con el tema de Funes Mori Un buen elemento, la verdad Funes Mori un jugador de talla internacional Que por ahí, pues bueno Sí que tiene esta buena entrada en el equipo La afición lo sabe O sea, lo quieren La Funes Mori Realmente lo quieren en el club Vamos a ver qué tal Vamos a ver por ahí Qué evoluciones también hay de por medio Pero cabe recalcarlo Y cabe oficializarlo en esa parte Funes Mori Y la realidad es que puede llegar a ser Un gran Una gran oportunidad De todas maneras Para poder reforzar el grupo Entonces Esa es la situación chicos De verdad Ustedes déjenlos en los comentarios Qué piensan de ello Gracias por todo el esfuerzo que hacen Gracias por todo lo que Ustedes están aquí en el canal Apoyando siempre Y bueno Desear hoy lo mejor para el equipo Creo que es la mejor situación de todo Así que Cuídense muchísimo Nos estaremos viendo en otra ocasión Que estén de lo mejor Y hasta luego Chao Chao